Bienvenidos al canal una vez más y os traigo como veis el primer episodio de esta serie de I am alive vamos a coger dificultad, no, superviviente no, vamos a coger la dificultad normal buah, avisos tontos, vamos a pasar de ellos bueno pues como veis esto es un live y bueno la campaña, bueno la demo es toda seguida así que yo lo voy a cortar en trozos así que nada, me manté pulsada de reúno para correr y ir pulsando de reúno para ir más rápido, vale, un cargando 30 y esa barra que es, el salto al escalar consume un instante gran cantidad de resistencia usa el salto al escalar solo cuando sea necesario pues vale, cuando la resistencia esté baja de reúno consumirá su capacidad Ubisoft presenta, os lo voy a leer lo que salga para que no tengas que leer una producción de Ubisoft Shanghai además que la letra supongo que será pequeña voy escribiendo, ¿estás escribiendo? está viendo una bola, que interesante ¿pero qué haces? ¿pero qué haces loca? deja esa cámara de vídeo hola, probando, probando no sé si el sonido funciona caramba, funciona esto se me hace un poco raro pero si has encontrado esto quiere decir que bueno, si puedes, lleva esta grabadora a mi casa es en Haventon 27 Harbour Street justo enfrente del parque y bueno, quizá, solo quizá, alguien esté allí que tonto vale, esta es mi vida básicamente, mi mochila mi arnés de escalada una linterna un par de pilas una pistola ¿qué más? ¿qué más? ni siquiera he disparado una nunca pero bueno no tiene balas no me creo que esté a punto de llegar ha pasado que es un año desde el incidente tardé solo 4 horas en volar hacia el este pero me ha llevado casi un año volver andando a casa joder, pues que lento eres con suerte llegará al apartamento dentro de un par de horas más ya te puedes dar prisa te están esperando para comer he visto muchos daños en el camino pero esto parece distinto hay más polvo del que nunca he visto me pregunto cómo será en el interior de la ciudad es que solo no jugar un oliva en el polvo ya sé que es una locura pero tengo la sensación de que te voy a encontrar Julie, Shinti y Mari nada de esto tiene sentido ya casi estoy en casa hasta pronto oh, sí, casi bueno, pero ¿qué es esto? ¿y cómo he llegado ya aquí? bueno, pues parece como que el mundo se ha acabado o ha habido un cataclismo mundial y solo sobrevivo yo y quiero llegar a casa para encontrar a Julie y Mari mi hija y mi mujer seguirá intacto nuestro apartamento eso es mentira ¿cómo va a seguir intacto? bueno, tío como veis es en... entonces la persona vale, al triángulo se le da para el mapa vale, vale, vale corre, a ver ¿por dónde hay que ir? tengo cero balas de la pistola R1 para correr vale el tráfico deja vento lo echaba de menos sí, claro pues si así era el tráfico en tu ciudad, macho ahí vas, claro porque ninguno respeta los carriles bueno, o el inventario ¿esto qué es? plata y bebida esto será para darme vida o algo nada, por aquí no es lo manejan la cámara pues será por atrás oye, estos rayos de luz son muy malos ¿y por qué el juego de todo el rato es en blanco y negro? no, no cerrado ¿y por dónde quiere entonces? coche, más coche sí, sí, el tráfico deja vento se ve, se ve a ver, tío por ahí es por donde he venido a la izquierda entonces no, por aquí es por donde he ido ahora a ver tío, no aquí ya he venido, ¿no? sí pues qué idiota soy, ¿no? vamos, a ver vuelo para allá nada, aquí hay un coche no se puede saltar aquí por aquí hay otro, madre mía esto es un laberinto de coches nada, sigue por ahí por aquí a la izquierda es por donde hemos venido o sea que no tiene que ser por aquí y recto, tío joder lo que he tardado, macho ya seguro que ya se acaba la demo uy uy, madre mía lo que casi me cae usa X para salvar el hueco qué hueco qué hueco tú salta qué malda vamos sáltalo, sáltalo machote tú puedes sube vamos escalando como he chido vámonos he chido vámonos tú sube que puedes conseguirlo sin caerte claro está machote sin caerte tú puedes vamos aquí a derecha bueno, como veis esta barra se me está gastando la blanca y no sé qué significa espero que no pase nada raro cuando se acabe la barra uh, he llegado, he llegado vamos a parar a ver si se recarga sí que te pica la mano pues no te la arrasques porque no puedes así que no te la arrasques porque no no puedes, tío no puedes, no es imposible no vas a poder no vas a poder ¿qué haces ahí ahora? se me acaba la barra vuelve, vuelve que se me acaba ¿qué hay que hacer ahora? no, 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 no puse 2 para escalar rápido sube, idiota uff, justo madre mía este está hecho todo un, un, un mozo mirale cómo sube ahí cómo escala cómo, cómo se arrastra por la barra sin caer subí el equilibrio error 1 para ir más rápido vale, no voy más rápido que si no me caigo círculo para bajar vale pues tire para abajo vale, vale, vale porque esto me recuerda a un juego que era el getting up que es de grafitis y ha hecho, ha hecho y el titore siempre está ahí vamos, para abajo tira tira para abajo vamos ¿dónde que hay, tío? vale, por aquí vamos, tubería, tubería vamos cómo se desliza círculo para bajar coño coño, círculo para bajar vamos no creo que sea tan difícil ahora menos mal vámonos uy, charcos sí, sí, muchos charcos veis aquí mmm, charcos bueno, vamos a seguir que es lo que verdaderamente importa porque uy, espera un momento vale, ya ya podemos seguir un picabra nariz vale, vale vamos uff, palito este palo tiene pinta de ser peligroso vamos qué salto qué salto de maestro madre mía ni los saltadores profesionales hacen esto encima este hombre va con su mochila ahí sus brazos llenos de cicatrices y no me digan que tengo que seguir subiendo tonterías de estas vamos vamos a escaleir hay que esperar a estar escalando uff pedo salto el centro de escalar buah eso no me da tiempo a leer bueno que sí que cuando se me agaste la barra que me va a pegar un piñazo seguramente salta salta gordo vamos ostras tú no te cae resistencia vale, vale cuando ciclo de este rojo te caerás uff pues qué problema es todo el rato le reúno vale ya está no es tan difícil recargar la barra vamos hasta arriba se recarga bueno, sí pues nada me quedo aquí vale hay que bajar hay que bajar ya me está gastando barra todo el rato jote por qué el cielo está así todo el rato aquí me ciego no pasa nada sube, sube, sube el puente este es interminable voy a subir hasta arriba y el hombre este ni se cae tiene pegamento en las manos o algo aquí no sé si es para qué quiere subir hasta arriba si quiere atravesarlo el idiota en concluencia pero el tío está loco solo quiere llegar a casa y ver a a Julie y a Marie ¿quiénes serán Julie y Marie? ajá secreto vamos, sube o un cartel es precioso joder con el rayo bueno, tú que me caigo me caigo vale, eso es lo de antes no me pongas los mismos mensajes que me ponen nervioso oh oh, ya hemos llegado arriba vámonos otra vez esto la barra pero si ahora no estoy haciendo nada el dedo es para abrir el invertar inventario pues me como me bebo una botella me como algo ah vamos a ver es que no sé que rellena más cosas pues la botella ala ahora ya si tenía sed solo trae dos cosas en la mochila el idiota no tiene para más vale, por aquí no hay que ir más oh, sí vaya, aún sigue en pie aunque Haventon ha visto días mejores bueno, pues like y favorito si os ha gustado este primer episodio gracias por verlo y nos vemos en el próximo un saludo gracias por verlo gracias por verlo